¡Oh! Que dentro todo este dolor Es poco lo que te conozco Y ya pongo todo en juego a tu favor No tengo miedo de apostarte Para verte si me da por hoy No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pases Un amor te di sin condición para que te quedaras Más Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente No sabes qué terror se siente La espera cada madrugada Si tú ya no quisieras volver se perdería el sentido del amor por siempre Me entendería y este mundo me alejaría de la gente Y no me queda más refugio que la fantasía No me queda más refugio que la fantasía No me queda más refugio que la fantasía Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón Para que tú pasaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.